Bueno, fíjense. Hay una pregunta recurrente entre aquellos que entrevistan a otras personas en estos tiempos de cuarentena. Y es, ¿qué tipo de beneficios le sacaste al encierro? ¿A qué te dedicaste? ¿Aprendiste algo durante este tiempo de encierro? Y en mi caso, yo creo que aprendí dos cosas. La primera es que tengo una paciencia inagotable prácticamente en el tema de los niños en la casa. Una paciencia, pero descoyante, para utilizar por primera vez esta palabra en este programa. Y la segunda que aprendí, bueno, son tres. Retomé el hábito de montar bicicleta todas las tardes. Todas las tardes. 6.30, si ustedes pasan por Miami Hills, que es esta exclusiva urbanización. Ah, no, no me van a ver porque no lo van a dejar pasar por la garita. Es un complejo montado por la gente de Disney, una montaña, la única montaña que hay aquí en el sur de la Florida, donde la temperatura siempre es en el tope, unos 10 grados más baja que en Brickell, por ejemplo. Monto bicicleta todos los días ahí, a las 6.30 de la tarde. Y mientras voy montando bicicleta, tomé el hábito de escuchar podcast. Todos los días, podcast. Escucho además podcast en la mayoría de los casos relacionados con la comedia, con el humor. Que tanto me apasiona, que tanto me entretiene, que me parece tan interesante. Y un día de estos días de montar bicicleta, estaba yo sintonizando uno de estos podcast en español. De gente que hace podcast en español, también hechos. Y me pongo a ver las recomendaciones que me da la propia plataforma de Spotify. Y ahí encuentro un programa que se llama Química Cómica. Química Cómica es un programa producido desde Costa Rica. Y mi primer invitado de hoy es el comediante costarricense Daniel Ugalde. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, una conversa con un cómico tenía que comenzar a iniciar cómicamente. Hola, Luis. Ahora te escucho muy bien. Vamos a ver. Excelente. Un placer estar aquí. Igualmente, Daniel. Un gustazo. Un gustazo. Un gustazo. ¿Qué hora tienes tú allá en Costa Rica? Aquí es dos horas más temprano. Aquí son las 7 y 18 de la mañana. Oye, pero qué pena comenzar corrigiéndote. Aquí en Miami son las 10 de la noche. Ah, ¿en serio? El coronavirus lo cambió todo, Daniel. Lo cambió todo. Así es. Mira, ¿cómo les ha ido a ustedes en Costa Rica con este tema de la pandemia, con la cuarentena? ¿Todavía están resguardados en casa o ya pueden salir libremente? Bueno, nos ha ido relativamente bien. El gobierno ha hecho un buen trabajo por dicha. Y, bueno, también es un país pequeño, ¿verdad? Somos 5 millones de personas en el país. Empezamos muy bien. Ahora los casos han ido subiendo un poco, pero todavía bastante controlado. El fin de semana hubo muchos casos. Entonces era la celebración del Día del Padre y el gobierno dijo, este fin de semana nadie puede salir de la casa. Esta restricción vehicular se cancela el Día del Padre. Hasta eso hizo el COVID-19. Qué barbaridad. Ahora te voy a hacer una pregunta porque me llama mucho la atención. A ver, el humor, digamos, tradicionalmente, históricamente, siempre se ha puesto del lado de la oposición al gobierno de turno. Eso lo tenemos claro tú y yo, ¿verdad? Claro. Eso es igual en Costa Rica. Yo he ido pocas veces para allá, pero supongo que debe ser igual. Sí, total, total. Ok. En estos días, fíjate qué curioso. Aquí en los Estados Unidos, tú sabrás, están estas distancias inmensas entre la cadena Fox News y la cadena CNN. Es, pero son cosas diametralmente opuestas. Y yo dije, oye, voy a ver, quiero ver el discurso del presidente Donald Trump en su inicio de campaña, este que dio el sábado. Y lo tuve que ver, bueno, lo vi por la cadena Fox. Ahora, dejé Fox puesto ahí. Con esto quiero decir que Fox nunca está en mi casa. No sé, yo vengo de Venezuela, hombre. Y a mí los canales oficialistas, los canales que están del lado del gobierno, no me resultan simpáticos. Sí, claro, claro. Es una condición natural en mí. Pero bueno, lo dejé un rato, hombre, y descubrí una suerte de versión del Tonight Show, una suerte de versión del Daily Show, de todos los programas de medianoche que se dedican a la comedia, y en muchos casos al humor político, pero a favor de la opción oficial. Entonces, te lo juro que me causó tanta, me resultó tan extraño, tan interesante, pero tan extraño, porque ver a este sujeto que no recuerdo su nombre, lamentablemente, haciendo chiste en favor de la opción de gobierno, me resultó inmensamente difícil. Es extraño. ¿Cómo opera en Costa Rica? ¿Cómo funciona? Bueno, en Costa Rica ahorita hay mucha, mucha, o sea, los comediantes sí le están dando mucho al gobierno, pero no tanto, porque teníamos, digamos, esta opción que tenemos ahora, que es Carlos Alvarado, el presidente de Costa Rica, que le ganó a un candidato que era la peor, peor opción del universo, que se llamaba Fabricio Alvarado, que era sumamente religioso, conservador, que yo no sé qué estaríamos haciendo ahorita en el país si hubiera quedado él, estaríamos haciendo cadenas de rezo y mandando diezmos para cancelar el coronavirus. Entonces creo que mucha gente está como, uff, por lo menos no fue Fabricio Alvarado. ¿Cuánto tiempo ha pasado esta elección? Dos años, me parece. Va dos años, dos años. Y yo supongo, porque estamos hablando, que siendo tu comediante, pero al desear que, bueno, ganó tu candidato, fue así, ¿no? Ganó el candidato que tú respaldabas. Y tú entendiste que, digamos, tampoco tanto. Y Daniel Ugalda lo confesó en un programa de Miami. Esto era como Trump versus Hillary Clinton. Uno votaba por Hillary porque no había de otra. Claro, pero al momento que gana, y es una pregunta que te hago porque, a ver, Daniel, yo he tenido la pésima suerte, si pudiéramos llamarlo de esa forma, candidato por el que yo voto, candidato por el que pierde. Yo nunca he ganado una elección, nunca. Mi opción nunca ha ganado, pero es que ni siquiera en la plancha del colegio. A lo mejor el pavoso soy yo. Pero bueno, el tema es que, ¿qué se siente cuando gana tú como comediante? Gana la opción que tú respaldas al momento que se hace gobierno. Tu responsabilidad es convertirte a partir de ese instante en un crítico de la autoridad, del nuevo poder. Totalmente, claro. Sí, totalmente. ¿Se te ha hecho fácil en estos dos años jugar ese nuevo papel? Claro que sí, 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 claro que es muy fácil. Es que manejar un país siempre es sumamente difícil y quedarle bien al pueblo costarricense. El pueblo costarricense no se le queda bien de ninguna forma. No importa qué hagan, siempre van a encontrar la forma de criticar lo que dejo de hacer. Entonces, por ejemplo, ahorita hay toda una discusión porque el presidente quiere poner un tren eléctrico, ¿verdad? Pero entonces todo el mundo está diciendo que hay muchas cosas más importantes que debería estar haciendo. Sí, 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 sí. También hubo mucho problema. Es que este país es muy religioso, ¿verdad? Entonces también hace poco Costa Rica ha sido el único país centroamericano que aprobó el matrimonio igualitario, ¿verdad? Entre personas del mismo sexo. Entonces también eso ha sido una batalla en redes sociales de mucha gente que está en contra, ¿verdad? Ajá, ajá. Bueno, cada lugar tiene su propio infierno, ¿cierto? Sí, así es. Cada lugar tiene su propio infierno. Oye, debo decirte una cosa. Me siento confundido, Daniel, porque yo creo que he escuchado no menos probablemente tres episodios de tu podcast que se llama Química Cómica, que me encanta. Quiero decírtelo ahora aquí al aire. Lo disfruto muchísimo. Las conversaciones que tienes con tus invitados, con el profesor. Ah, el profe, sí. El profe, me parece genial. Ahora bien, cuando escucho estos tres episodios que te comento, oye, ahí constantemente ustedes están entre... Uno tiene que adivinar lo que hablan de mae a mae. El mae es como una coma para nosotros. Es como una coma. Y ahora que no estás utilizando el mae, no estoy tan seguro que seas tú. No sabes lo difícil que me es hablar sin mae. Estoy pensándolo, así estoy gastando el 80% de las leones. No todo el esfuerzo, lo aprecio. No decir mae. Sé libre, Daniel, sé libre. Voy a sacar los que tenía ahí guardados. Mae, mae, mae. Vieras que cansado, mae. No decir mae es terrible, mae. Gracias, mae, por dejarme decir mae, mae. Bravo, bravo, mae. Ya, lo saqué. Claro, te acabo de evitar una llamada al 911, a las emergencias. Dios mío, pasé una hora sin decir mae. ¿Y cómo lo lograste mae? Te van a escribir ahí. Ese no era Tico. Exacto. Mira, Daniel, háblanos un poco sobre tu acercamiento con la comedia. ¿Cuándo comenzaste tú con este mundo fantástico? Y tan, además, que pone la adrenalina tan a millón como lo dice el stand-up. Así es, bueno, con el stand-up inicié hace siete años nada más. Realmente llevo poco tiempo, pero inicié con muchísimo ahínco, con muchas ganas, porque es algo que me apasionó enormemente desde el primer momento. Desde ese primer momento en que me fue terriblemente mal, ¿verdad? Como es esa primera vez que uno se sube a un escenario a tratar de hacer reír a la gente. Pero a pesar de que me fue terrible la primera vez, me enamoré. Me enamoré y llevo ya siete años en esto. Bueno, seis porque este 2020 no cuenta, nada más hemos podido presentar mucho. Claro. Pero no, pues ha sido maravilloso. Mucho aprendizaje. Mira, pero cuéntame qué tan mal te fue en esa primera presentación. ¿De qué hablabas? Y ahora que han pasado siete años, ¿ya identificas cuáles fueron los errores? Sí, claro que sí, claro que sí. En ese primer monólogo que hice, que fue de 15 minutos, donde yo no tenía herramientas de nada, ¿verdad? Para escribir stand-up comedy, vos sabés perfectamente bien. Y para escribir cualquier tipo de humor, que hay un montón de herramientas, hay teorías, saber qué es una premisa, saber qué es un punch, y regla de tres y este montón de cuestiones que yo no sabía. Entonces, yo nada más decidí escribir sobre masturbación. Y hablar 15 minutos, estupideces que se me ocurrieron sobre masturbación. Me fui a presentar y no saqué ni una sola risa. En 15 minutos, silencio total. Y fue, claro, súper difícil, sudando, frío. ¿Qué pasó cuando bajaste del escenario? Nada, pues llegó otro comediante con más experiencia y empezó a tirar y todo el mundo reventado de risa. Y yo me quería poner en posición fetal, básicamente. Mira, pero, ¿qué fue lo que te impulsó a hacer esa primera presentación? ¿Y practicaste en casa, montaste la rutina en casa, o simplemente te confiaste que tú eras un tipo divertido y que en cierta circunstancia cuentas historias y funciona con todo el mundo? Sí, bueno, es que yo me había introducido al mundo de la comedia porque teníamos un grupo de sketches para internet, para YouTube, que se llama La R. Entonces grabábamos sketches cómicos para YouTube y nos invitaban a la radio en Costa Rica. Teníamos varios amigos que ya estaban haciendo stand-up comedy y nos dijeron, tienen, si quieren hacer algún tipo de show en vivo, ahorita aquí en Costa Rica, pues el stand-up comedy está creciendo mucho, inténtenlo. Vino este comediante de Colombia, Andrés López, a dar varios talleres. Vino otro comediante de España, se me fue el nombre. Pero bueno, vinieron a dar talleres, nos prepararon un poco y ahí fue donde nos tiramos. Bueno, yo no llevé ningún taller, yo me tiré así a lo loco. En la casa, grabándome en la computadora. Pero sí, fue terrible. Ya después de esa primera vez, empecé a leer un poco más al respecto y ahora hago chistes de masturbación, pero con regla de tres. Que no significa que sea masturbación entre tres, sino que hay una regla de tres que plantea, que es una forma de conformar el chiste, primero ahí se hace un planteamiento, el segundo y la risa está allá en el tercero. Bien, estamos conversando con el comediante costarricense Daniel Ugalde, que tiene un podcast fenomenal. Bueno, tienes tres. Tengo la tarea senada de escuchar los otros dos. Este es el que yo conozco, se llama Química Cómica. Y una de las cosas, te voy a decir, Daniel, que más disfruto, es lo preparados que están tú y tus compañeros, tus invitados, en el tema de la comedia. O sea, aprecio mucho lo bien formados que están, cómo conocen del tema, el criterio que tienen para hablar del humor, es algo que en mi opinión a mí me fascina. O sea, me parece importante. No dan al humor o a la comedia, no la dan por algo que sucede, porque uno es cómico de nacimiento. No, entienden perfectamente que hay un método, que hay unas formas y que hay una preparación y una redacción al contenido que uno utiliza. Eso a mí me genera una empatía tremenda con el trabajo que estás haciendo. Muchas gracias, Luis. Sí, creo que es muy importante para darle un paso hacia adelante en el humor que se maneja mucho en Latinoamérica, ¿verdad? Que en algunos lugares se ha quedado un poquito rezagado, ¿verdad? En formatos ya un poco viejos, como el cuenta chistes, esta gente que solo repite los chistes y ya, ¿verdad? No hay una fuerza creativa, creadora de más material. Entonces, eso es lo que nos apasiona a nosotros, pues investigar, ver a un montón de comediantes. Bueno, a mí me gusta mucho el humor de allá de Estados Unidos, ¿verdad? Sigo muchos comediantes. Y pues tratar de agarrar y aprender las mejores herramientas que se puedan y aplicarlas a la realidad de uno. Muy bien, Mae. Ya estamos de vuelta con el Mae. Daniel Ugalde, Mae. Cuéntame, Daniel, a ver, por ejemplo, química cómica, ya lo conozco, ¿en qué se diferencia en química cómica de otro podcast, de Socraticus Ridiculus? Mae, 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 mae. Perdón, estaba terminando con los más de la pausa. Yo me lo buqué, yo me lo buqué, yo me lo buqué. Vámonos todavía. No, yo lo sé, yo me lo buqué. Bien, este... Sí, bueno, dadas las circunstancias que estamos viviendo en este año, por eso fue que yo decidí hacer tres podcasts distintos, ¿verdad? Para como tirar la energía creativa por ese lado. Entonces, química cómica trata sobre sentarse a conversar con diferentes comediantes, hablar un rato y tratar como de pelotear o tallerear ideas que se nos ocurran para futuros chistes, para cuando ya nos podamos presentar. Esa es un poco la idea de ese podcast, ¿verdad? Y tal vez como acercar a la gente a ese proceso, que vean cómo dos comediantes trabajan ideas, cómo se les ocurren, a dónde se les ocurren, cómo otra persona le puede aportar a esa idea. Oye, mira qué curioso. Te voy a decir, Daniel, yo tengo... No es un podcast, pero sí está en mi cuenta, en Spotify, algo que llame Rebotando el monólogo, que trata exactamente de eso que me estás diciendo. ¡Ah, muy bien! Exactamente de eso que me estás diciendo. Yo consulto a un comediante que respeto mucho sobre una rutina de unos 20 o 30 chistes y él me los destruye, me los refuerza, o me dice, eso no tiene manera de ser rescatado. Mira tú. Sí, eso está muy bien. Excelente. Va en la línea de lo que ustedes están haciendo, claro. Está muy parecido y, de hecho, también hay otro comediante, Mike Birbiglia, que también ha estado haciendo algo por el estilo. Pero sí, es bastante bonito porque a veces, bueno, por lo menos yo sí trabajo muchas veces muy solitario, ¿verdad? Nada más escribo en la casa, voy, me presento y nada más. Es muy rico cuando otro comediante te aporta y te da una perspectiva nueva. Ajá, ajá. Y escuchar cómo llega el comediante o el humorista a ese chiste. Claro. Por dónde siente que está el... Y además, no sé si a ti te pasa. Tiene que pasarte, Daniel. Que hay... A ver, los temas son universales. Los temas sobre cosas que nos pasan en los aeropuertos, cosas que nos pasan en los hospitales, relaciones de pareja, como tú estabas hablando en el caso anterior de la masturbación, etc. Lo interesante para un comediante es ver cómo otro tuvo la habilidad de ver algo que uno, sentado en la mesa trabajando sobre el mismo tema, no vio. Exactamente. Uno dice, ¿cómo es posible que no vi eso? Lo tenía ahí. Y está tan bueno, lo odio, hay que eliminarlo. Exactamente, sí. Mira, ajá. Y otro podcast, ¿de qué va? Muy bien. Otro podcast es un podcast un poco más serio. Ese... A mí, bueno, a mí me gusta mucho todo el asunto de la meditación. Me gusta mucho, este... Pues, no sé, yo con ese podcast la idea era un poco, bueno, decir qué puedo aportar más allá del humor a la gente, a la sociedad. Entonces va por el lado de tratar de analizar la vida, qué podemos hacer mejor para vivir más felices, vivir sin tanto sufrimiento, porque de repente, sí, el humor nos ayuda mucho a conllevar todas estas cosas que pasan, estas noticias terribles que salen en los noticieros y que nos saturamos de tanta información negativa. El humor definitivamente es una herramienta muy importante en ese sentido, pero también hay otras herramientas que podemos aplicar, como la meditación, como respirar, como estar en el momento presente. No sé, también hablo sobre ahorro, ahorrar dinero, ¿verdad? Que es una práctica que mucha gente no hace y en una situación como esta es importantísimo, ¿verdad? Y siente que hoy día, Daniel, siente que hoy día la gente está más interesada en buscar esa tablita de salvación en el humor o en cultivar su parte espiritual. Siento que la gente lo está buscando más en el humor, creo yo, pero a veces en un humor que es un poco light, ahí la gente está como muy en el puro meme, ¿verdad? Solo memes y memes y memes, cuando tal vez puede haber un humorcillo un poquito más sofisticado, ¿verdad? Tampoco sin jugar de muy allá, pero... Sí, pero sí creo que también es importante que la gente le dedique un poco de tiempo a cultivarse y a estar mejor, como te estaba escuchando hablar a vos, no sé, que salís a andar en bicicleta todos los días, eso es excelente. Sí, 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 muy importante. Luego tienes, el otro es Socraticus Ridiculus. Ajá, Socraticus Ridiculus, que es con dos compañeros muy talentosos, Raúl Cabrera y Pablo Pérez, los comediantes de acá de Costa Rica, que básicamente nos sentamos a tomar café y a hablar de lo que nos pase por la mente, sea política, sea comedia, sea cine, sea teorías de conspiración, cualquier tema. Oye, una pregunta que necesito hacerte, Daniel, una pregunta que tengo que hacerte esta pregunta con todo el respeto del planeta, para con ustedes, los queridos costarricenses. Esa forma que tienen de ustedes de pronunciar la R, que es como R, ajá, como R. ¿Hay algún otro país en el mundo donde ustedes sepan que la gente la pronuncie igual? Y lo otro que te pregunto es, ¿cómo nos ven a los que no lo hacemos así? O sea, los que decimos Costa Rica, carro. Sí, ajá, sí, los que lo pronuncian bien. Bueno, no, depende del punto de vista en que se vea. No, posiblemente Costa Rica nosotros lo estemos pronunciando mal. Pero somos la mayoría. No, para nada. No, 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 para nada. Estamos claros y conscientes de que ustedes son los que lo pronuncian bien. ¿Y por qué insisten? Pero sí, por negligencia. Ingligencia. Nosotros somos las suizas centroamericanas y las decimos como queríamos. ¡Venga Costa Rica! Aquí te llevamos la contraria. Exactamente. Pero sí, definitivamente somos los únicos que lo dicen mal y en todos los países nos hacen bullying con eso. Uno pone un pie en Guatemala, en México, en El Salvador, ¡Costa Rica! Pero eso es una manera tremenda de romper el hielo con una presentación de stand-up. Tú lo sabes. Total, sí, sí. A ver, tú te presentaste en un festival de Comedy Central en México, ¿fue? Sí, así es. Ajá. ¿Y cómo te fue ahí? Bueno, no me fue tan bien, la verdad. Sinceramente, tenía menos experiencia. Sí, 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 lo voy a aceptar. Iba, pues me dieron la oportunidad, muy agradecido, obviamente. Pero iba muy nervioso, Luis. Muy nervioso. Este, me pusieron a abrir el show, así, opener, total. El público se venía sentando y fue con ustedes, Daniel Ugaldi, y yo. ¡Ay, Dios! Y entonces, pues, todavía no estaba tan acostumbrado a presentarme con, no sé, con un público internacional, un público que tal vez nunca había escuchado la palabra más de 300 veces por minuto. Entonces, pues, complicado, ¿verdad? Porque uno está como pensando, ¿será que me están entendiendo lo que estoy diciendo? Hay un pequeño duende en tu cabeza que juega en tu contra a que uno quisiera mandar lejos al demonio, pero no tienes cómo hacerlo. Exacto, exacto, exacto. Pero, pero, todo bien. O sea, son experiencias. Yo creo que fracasar en el escenario o tener una mala noche o una mala presentación, pues, realmente, es mala si no aprendes algo de ella y es mala si no seguís adelante. Si te dejas vencer por esa noche, pues, sí, es una pésima noche, pero hay que seguir siempre adelante. Bueno, como si Nadal se retirara por un mal partido de tenis, ¿no? Exactamente. No, no se retira. Exactamente. Sí, sí, sí. Mira, también... Y esas noches terribles le enseñan a uno muchísimo. Es muy doloroso, pero es cierto. Uno tiene que aprender. Ahora, también produces el Open Mic allá en Costa Rica, que entiendo es el más famoso de todos los Open Mics allá. El Open de Valhalla se llama. Valhalla. 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 Es el cielo de los nórdicos. Ajá. Sí, bueno, es que el bar se llama Valhalla. Entonces, esto fue 2018. A finales del 2018 iniciamos con este espacio que era un Open Mic para los comediantes que pudieran llegar todas las semanas y hasta dos veces por semana. a empezar a probar material ahí. Entonces, se convirtió en el epicentro casi que del stand-up comedy en Costa Rica. Y sí, ha sido un espacio muy bonito y donde muchos comediantes ya experimentados han crecido y donde muchos comediantes nuevos han dado sus primeros pasos. Entonces, ha sido una experiencia muy bonita. ¿Hay alguna diferencia entre el público que atiende este tipo de espectáculos donde personas sin experiencia previa o no consolidadas en el mundo de la comedia hacen sus shows, sus rutinas de 10 o 15 minutos versus el público que va a ver ya un espectáculo de un comediante consagrado? Sí, sí, sí. Ya en Costa Rica el público sí ya tiene cierto conocimiento de stand-up comedy. Cuando iniciamos acá, que fue hace relativamente poco, unos, que puede ser unos 12, 14 años, que inició el stand-up comedy. Acá el público era muy... Era muy sencillo. Casi que con cualquier cosa que uno se inventara se reían porque era algo muy nuevo, ¿verdad? Entonces, de repente, tal vez ellos pensaban, pucha, qué creativos estos muchachos que están haciendo algo original. Ya con el paso del tiempo se van haciendo más exigentes. Entonces, ahora el público sí es un poquito más conocedor. Entonces, sí se nota mucho cuando está en el escenario un comediante un poquito más experimentado a cuando está un comediante que llega con su monólogo de 15 minutos de masturbación, ¿verdad? ¡Wow! No lo ha superado, Daniel. No lo ha superado. Todavía tengo pesadillas con eso. Mira, alguna vez... A ver, en este tiempo que llevas ya, me dijiste son 7 años. Ajá, sí. En estos 7 años que tienes haciendo comedia con stand-up. ¿Has intentado retomar alguna rutina que no te funcionó, por ejemplo, hace 6 años y que de pronto con la experiencia que has cobrado en el paso del tiempo dice, ahora creo que sí podría ejecutarla mejor? Tal vez no toda una rutina, pero sí tengo los cuadernos viejos ahí en todo guardado. Entonces, paso como repasando los cuadernos, porque no sé si te pasa y esto es algo muy vacilón, muy raro, muy interesante, que a veces tienes ideas que en el momento no supiste cómo resolverlas, ¿verdad? Y pasan 2, 3 años, la volvés a ver y vos decís, hey, pero esto está buenísimo, esto me sirve. Totalmente, totalmente. Sí, entonces sí, sí paso como revisando y revisando y tratando de refrescar. Bueno, sí, yo siempre invito al público que me vio en un show que fue terrible a que me vuelva a ver dentro de unos 9 años con el mismo show y con la entrada al valor del cambio en dólares, eso sí, con un pequeño ajuste, pero es probable que luego sí funcione. Oye, Daniel, ha sido un gustazo conocerte, te repito, me encanta el trabajo que estás haciendo con tus compañeros, por favor, invítalos a todos de mi parte, quiero conversar con ellos aquí en este espacio porque creo que el tema de la comida y el humor, quienes se dedican a hacer una cosa tan complicada, pero que al final libera un poco el peso a quienes disfrutan como público de estos performances son inmensamente necesarios en este planeta. Así es, Luis, te agradezco muchísimo y te extiendo la invitación si algún día tenés la disposición de estar en Química Cómica para mí sería un honor. Pero usted ponga el día y la hora con todo el gusto del mundo, querido amigo. Excelente, Luis, muchas gracias. Gracias, Daniel, un fuerte abrazo y todo el cariño para Costa Rica siempre. Escuchas Arriba Miami con Luis Chatein.